9.51, falleció este chico futbolista. Sí, Diego Barazones. ¿Qué pasó? Está de luto el fútbol de la República Argentina, estoy hablando de todo el fútbol, el amateur, también el profesional. Este muchacho, 26 años, una figura muy joven, oriundo de la provincia de Santa Fe, jugó en Unión, allí debutó, mirá cómo quedó el auto, Lagarto. ¿Qué va? Chocó por alcance, es un siroco, un volván en siroco, sí, señor, gracias, Dani. Volván en siroco, venía esta mañana, mejor dicho, iba a Buenos Aires, esto ocurrió en la autopista Rosario Santa Fe, había jugado para Lanús, el último fin de semana perdió Lanús frente a Defensa y Justicia, le dieron el lunes libre, seguramente iba rumbo a Buenos Aires para sumarse al plantel de Lanús después del día de Franco y lamentablemente esta mañana a la madrugada a las 5, chocó por alcance, se dice, ¿no? Cuando chocó de atrás a un camión que iba en el mismo sentido, fíjense cómo quedó este vehículo, iba solo Diego Barizón y lamentablemente una pérdida tremenda en luta a todo el deporte de la República Argentina, un chico muy joven, 26 años, que dejó de existir, reitero, esta madrugada en un accidente automovilístico allí en la autopista Rosario Santa Fe. Bueno, muy bien, gracias, Vaquita.